mis queridos herbonautas hoy vamos a hablar sobre ginkgo biloba fui a colectar algunas hojas y dirán estas hojas están amarillas pero crea su error quiere decir que cuando las hojas de ginkgo biloba son amarillas contienen mayor cantidad de metabolitos antioxidantes y benéficos para nuestro cuerpo primero vamos a hablar sobre el nombre ginkgo biloba se llama biloba porque tiene dos lóbulos aquí si se fijan la hoja está dividida como si fuera un triangulito y tiene dos partes como si fueran dos hemisferios y si observan como están las nervaduras de la hoja todas las nervaduras vienen en una especie de pincelito eso es algo extraño en las hojas en la hoja normal no van a ver este tipo de estructura este árbol es un lazo evolutivo entre las plantas pináceas quiere decir entre los pinos que tienen las hojitas separadas en una especie de agujitas y entre las plantas caruciforias quiere decir las plantas que suelen tirar una vez al año todas sus hojas y si se fijan esta hojita es una especie de hilitos como si fueran hojas de pino que evolucionaron en una forma de una hoja continua ginkgo biloba es la única especie en su familia quiere decir no van a encontrar ningún otro ginkgo que ginkgo biloba ahora vamos a hablar sobre sus propiedades ginkgo biloba contiene 51 diferentes sustancias antioxidantes se preguntarán 51 es mucho o poco es muchísimo casi ninguna planta tiene tanta cantidad de antioxidantes y porque necesitamos los oxidantes porque conforme pasa el tiempo nos oxidamos nuestros tejidos se oxidan y se destruyen se degradan y los antioxidantes prolongan la vida de estos tejidos quiere decir si tenemos una buena cantidad de antioxidantes en nuestro cuerpo vamos a envejecer más lentamente también contiene 40 compuestos anticancerígenos contra diferentes tipos de cáncer por esto ginkgo biloba se utiliza tanto como preventivo como curativo para diferentes tipos de cáncer contiene 35 bactericidas 30 sustancias antiinflamatorias 27 sustancias antitumorales 23 antivirales y también tiene la capacidad bajar colesterol baja el contenido alto de azúcar en la sangre contiene 18 vasodilatadores 17 hipotensores que es decir bajan la presión alta y es además diurético hepatoprotector y evita problemas de circulación por ejemplo los trastornos circulatorios relacionados con el envejecimiento como la trombosis o enfermedades arteriales y también mejora el flujo sanguíneo en las pequeñas venitas de nuestro cuerpo las venitas más chiquitas más minuciosas las veremos en el cerebro en los ojos y en los órganos sexuales quiere decir mejora el funcionamiento la irrigación de esas tres partes de nuestro cuerpo además ayuda contra los trastornos del sistema urinario por ejemplo si tiene alguna afección relacionada con la incontinencia urinaria entonces ginkgo biloba va a ser su remedio o si tiene tratándose con problemas de cándida candidiasis vaginal entonces ginkgo biloba es el remedio indicado se utiliza para afecciones dermatológicas e inflamaciones ya que mejora la circulación sanguínea también mejora el drenaje de las toxinas del cuerpo se puede utilizar para eliminar dolencias como pesadez y cansancio en las piernas que se pueden generar por mal flujo de la sangre o mala circulación es muy útil para personas que parecen de várices o hemoroides así como pueden prevenir las embolias y derrames cerebrales se utiliza frecuentemente para la concentración y memoria para mejorar la concentración y la memoria y sobre todo lo hace con mucha eficacia en personas mayores que atraviesan por un periodo de depresión no severo o también puede ayudar a detener las alteraciones relacionadas con el envejecimiento es interesante saber que el consumo de té de ginkgo biloba o tintura madre de ginkgo biloba o aplicaciones de diferentes tipos de aplicación de ginkgo biloba en el cuerpo pueden prevenir pueden prevenir la pérdida de la audición y pueden mejorar la audición también también se recomienda para prevenir y tratar la esclerosis múltiple ahora ¿cómo podemos tomar el ginkgo biloba? hay varias maneras la primera es en medio de cápsulas por medio de las cápsulas se pueden dejar secar la hoja está todavía fresca porque la acabo de colectar hace unos pocos días entonces ya que se seque bastante se hace quebradiza entonces hacemos polvo esta hojita y lo ponemos en cápsula y tomamos una a dos cápsulas diarias también se puede tomar en infusiones quiere decir puedo poner para una una taza más o menos unas tres cuatro hojitos para una taza puedo poner más o menos unas tres o cuatro hojitas dejarlo infusionar unos tres a cinco minutos quiere decir pongo agua caliente agua que recién hirvió en una taza pongo las cuatro hojitas y lo tapo con un platito para que no se evapore el agua y para que se haga la infusión correctamente y luego lo puedo endulzar con un poquito de miel o tomarlo así también se puede utilizar en cremas cuando queremos utilizar ginkgo biloba en cremas sobre todo para promover la circulación y prevenir las varices debemos preparar primero tintura madre que si tomamos un bolche de hojas lo ponemos dentro de una botellita de vidrio y añadimos suficiente vodka para cubrir toda la hoja normalmente se pone mitad y mitad de volumen lo tapamos y lo dejamos en un lugar oscuro extraerse durante una semana después de una semana ya vamos a tener preparada la tintura madre podemos retirar la hoja del alcohol y utilizar la tintura madre para aplicarla dentro de las cremas compran una crema la que más acostumbran usar la que mejor les hace y pueden añadir a esta crema unas 10 gotitas de la tintura madre de ginkgo biloba y revolverlo bien y luego se lo aplican como si fuera una crema natural de esta manera pueden beneficiarse en su piel en los efectos antioxidantes y también antiinflamatorios nos vemos hasta la próxima nos vemos y 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no